1036, repito, 1036, bueno, metido, este tipo de colegios. Confirmado, sospechoso, 1032, paso a código 3. Necesito apoyo, no tiene ninguna intención de detenerse. 10-4, más unidades informadas y en camino. Unidad 45, estoy en 10-23. Atención. General, necesito dos patrullas. Enviada a todas las unidades con interconexicos. General, tengo contacto visual. Atención a todas las unidades en la persecución. El sospechoso ha sido visto en dirección este mismo. Este es la dirección. El objetivo ha chocado en cadena con los otros. Mantenidos a la espera. Me coloco delante. Hay un riesgo elevado de causas bajas civiles y continuamos la persecución. Recomiendo abandonar. Es sospechoso. Acabé de pasar por mi posición. Voy a morir. 1042. Repito. 1042. Salicito una ambulancia. Eh, apartado de mi... 1042. Se moviliza a la acción. Yo iré por el otro lado. ¿Alguien puede apartarlo de mi camino? A la acción de la persecución. El sospechoso circula en dirección al sur. No, sureste, en realidad. Por la interés en el sur. Y de quita ida en el sur. Ha habido un accidente. Repito, un accidente. Arrestadlo. Arrestadlo. Ya. Hay restricción negativa. Sigo 3. Un accidente. Ya está. Ya es nuestro. Abra de encima, que no se recupere. Música Código 6 sigue móvil, repito, el código 6 sigue móvil, continuamos, persecute El piloto se ha ido de frente contra el bloqueo Seguimos en código 3, se ha escapado A por él, vamos No se, no se han detenido Lo he perdido, necesito un perímetro en mi posición Cancela el último aviso, he recuperado el contacto visual ¡Accidente! 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 Bien, guardan las unidades avanzadas a ocuparse en 173 Tensión a todas las unidades, voy a inutilizar el coche Continuad la persecución por ahí, los conduciréis a un bloqueo Se me está encima, no me deja adelantarlo He perdido contacto visual con el control de Código 6 Intentaré dar posición Lo tengo otra vez, sigue a toda velocidad Tengo que conseguir que frete y testaré colocarme delante Está huyendo, está huyendo Solicito un 173 a la espera de confirmar la posición 10-67 desplegado a la derecha Repito, a la derecha No sigo su rueda Está abriendo hueco Ya ha llegado, no tenéis que escaper El sospechoso ha eliminado los clavos Vamos a poner Sospechoso sigue adelante con radio leve Hemos colocado un cautivo Jotan las unidades, comproban la pantalla Este tipo no se detiene, intento repetirlo 10-45 repito, voy a poner un 10-45 Apartados, apartados, voy a darle Si se me echa encima, no me deja adelantar Central, necesito más patrullas Enviad a todas las unidades disponibles para el circuito Repito, más unidades informadas y en camino A todas las unidades móviles A por él, a por él Vamos, inmovilizarlo, inmovilizarlo Cuidado, hemos cortado la carretera por delante Está frenando Ya, ya lo tenemos Ha durado el bloqueo 10-67 en el carril central de la carretera Código 6, sigo movil Repito, el código 6, sigo movil Continuamos, persecute Ha chocado contra el bloqueo Comprobando daños ¡Vamos! 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 Llegados No, 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 no Transparency Necesito más refuerzos, central, cancelar las llamadas rutinarias y enviármelo Tenemos un cambio listo, traedlo aquí Capturémoslo, a la de ya No puedo pasarlo Preparaos, quizá tengamos que cambiar de trato Ahora sí que voy a preparar este tipo Desde el mundo atrás Ahora Me coloco delante, esta vez Clavos en el carris central, cuidado con las ruedas Ha pasado por encima de los clavos, tiene daño Nos ha esquivado, el código 3 se ha cambiado Tenemos un bloqueo por delante de un borcachón El minuto es bienvenido en el canal de la web Alguien nos ha escuchado Entrar, necesitamos bloquear la carretera lo antes posible Intentaré echarlos a la culeta, lo tengo que escuchar Tenemos que pasar a este tipo y acerque frenes, procurando separables Vamos, a poner, ahora, vamos Ya está el aire nuestro, quedaos en D-MAX, que no se recupere En el norte del bloqueo 5.67 en el lado derecho del bloqueo, os aproximáis El tío ha dado un trompo con vos 145, 145 Quedado y detrás con la venta Estamos de vuelta en el canal de la caída Capito, me encuentro en el canal de la caída No me dejes a pasar Me coloco delante, espera Se ha abierto paso, se ha abierto paso, contigo de desmantar Ha visto la banda de clavos y la ha esquivado, repito, la ha esquivado No puedo llegar a la posición Presionando, chicos, no se parezca Ha visto las ruedas persecutorias, clavos a la izquierda Me coloco delante, espera Necesito más refuerzos, central, cancelan las llamadas rutinarias y enviándolas El objetivo ha esquivado los clavos, sigue adelante Será mejor Necesitaremos otro 173 Perdido contacto visual del vehículo con código 6, espera instrucción ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!